Hijo de la noche, AKJ, embajador Hijo de la noche, AKJ, embajador Sigo metido en la calle con mi grupo estafador Sandra está pegando para deshonar el flow Esa amiga la felicita en 50 en televisión Yo no jodo con los medios ni su manipulación Teniéndolo todo al alcance, usa más información Y aunque esas putas famosas pa' mí son un vacilón Tengo una culona, cáncer que forrea más que yo Todos esos blancos quieren ser como yo Y si no como y si yo se rejo Pero esos blancos no suenan como yo No, 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 esos blancos no ganan como yo No, 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 no Yo estoy en la ola, soy agua Hace frío el collar de agua Pongo adentro el cristal, bato el agua I keep dripping, dripping, dripping como agua I said empty your mind Any water, my friend? Si quieren fúmalo, bajo un cuarto Si quieren patilla un equipo al rato Si quieren ellos, mi hermano tienen datos Maten en la calle y buenos tratos Yo sí sé que lo hago, soy la vaina Esta zona en el cuello me baila Esta chiva en mi cara, no hay nada Y la boca se lece a ese agua Y yo estoy en la ola, soy agua Hace frío el collar de agua Pongo adentro el cristal, bato el agua I keep dripping, dripping, dripping como agua Ya estoy en la ola, soy agua No se enfríe el collar de agua Pongo adentro el cristal, bato el agua I keep dripping, dripping, dripping como agua Ya estoy en la ola Be formless, shoeless, like water